Lección 43 Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él. Dios es mi fuente. Gracias a este vínculo con Dios, la percepción te se transformará y se purificará en tal medida que te conducirá al conocimiento. Esa es su función, tal como la ve el Espíritu Santo. Por lo tanto, esa es en verdad su función. La percepción no tiene ninguna función en Dios y no existe. Pero en la salvación, que es el proceso de erradicar lo que nunca fue, la percepción tiene un propósito sumamente importante. Habiéndola inventado el Hijo de Dios para un propósito no santo, tiene que convertirse ahora en el medio a través del cual se le restaura su santidad en su conciencia. La percepción no tiene significado, sin embargo el Espíritu Santo le otorga un significado muy parecido al de Dios. Una percepción que ha sanado se convierte en el medio por el que el Hijo de Dios perdona a su hermano y por ende se perdona a sí mismo. No puedes ver separado de Dios porque no puedes estar separado de Dios. Todo lo que haces, lo haces en Él, porque todo lo que piensas, lo piensas con su mente. Si la visión es real y es real en la medida en que comparte el propósito del Espíritu Santo, entonces no puedes ver separado de Dios. Hoy son necesarias tres sesiones de práctica de cinco minutos cada una. La primera debe hacerse lo más temprano que puedas, la segunda lo más tarde posible y la tercera en el momento más oportuno y adecuado que las circunstancias y la buena disposición permitan. Al comienzo de estas sesiones, repite la idea de hoy para tus adentros con los ojos cerrados. Luego mira a tu alrededor brevemente, aplicando la idea específicamente a lo que veas. Cuatro o cinco objetos durante esta fase de la sesión de práctica serán suficientes. Si bien esta parte del ejercicio debe ser relativamente corta, asegúrate en esta fase de la práctica de seleccionar los objetos tan al azar como sea posible, sin controlar su inclusión o exclusión. Para la segunda parte, la más larga, cierra los ojos, repite la idea de hoy nuevamente y luego deja que cualquier pensamiento pertinente que se te ocurra sea una aportación a la idea de hoy en tu propio estilo particular. Cualquier pensamiento que en mayor o en menor medida esté directamente relacionado con la idea de hoy, es adecuado. Los pensamientos no tienen que tener una relación obvia con la idea, pero tampoco deben oponerse a ella. Si ves que tu mente se distrae o si comienzas a notar la presencia de pensamientos que están en clara oposición a la idea de hoy, o si te resulta imposible pensar en algo, abre los ojos. Repite la primera frase del ejercicio, la primera fase del ejercicio, y luego intenta de nuevo la segunda. No dejes transcurrir lapsos de tiempo en los que te enfrascas en pensamientos irrelevantes. Para evitar eso, vuelve a la primera fase del ejercicio, cuantas veces sea necesario. Al aplicar la idea de hoy durante las sesiones de práctica más cortas, la forma de la idea puede variar de acuerdo con las circunstancias y situaciones en las que te encuentres en el transcurso del día. Cuando estés con otra persona, por ejemplo, trata de acordarte y decirle silenciosamente. Dios es mi fuente, no puedo ver separado de él. Esta variación puede aplicarse por igual, tanto a desconocidos, como a aquellas perdozonas con las que te crees tener una relación íntima. De hecho, evita a toda costa hacer distinciones de esta clase. La idea de hoy también debe aplicarse en el transcurso del día a las diversas situaciones y acontecimientos que puedan presentarse, especialmente a aquellos que de alguna forma parezca afligirte. A tal fin, aplica la idea de esta manera. Dios es mi fuente, no puedo ver esto separado de él. Si en ese momento no se presenta en tu conciencia ningún sujeto en particular, repite simplemente la idea en su forma original. Trata de no dejar pasar grandes lapsos de tiempo sin recordar la idea de hoy y por ende sin recordar tu función. Dios es mi fuente, no puedo ver separado de él. La idea de eso es mi fuente, no puedo ver. Gracias por ver el video.